El alcalde de Yopá, John Jairo Torres, no aceptó cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Desde el mismo momento en que llegó a los juzgados de paloquemado en Bogotá, John Jairo Torres le dijo a la prensa que su captura era otro show de la Fiscalía y que no debía nada. No, nunca. No tengo que aceptar ningunos cargos porque no debo absolutamente nada. Este martes continúa la audiencia donde el juez determinará si le dicta medida de aseguramiento al alcalde. La jornada de ayer comenzó pasada a las 8 de la mañana. Torres llegó en compañía de su esposa, Doramilce López, custodiados por la policía y el CTI. En el complejo judicial lo esperaban los periodistas que querían saber su reacción por esta nueva captura. El alcalde respondió algunas preguntas y siempre sostuvo que era inocente. Hoy continuará la diligencia, donde el juez de control de garantías decidirá su situación jurídica. Carlos Cárdenas Ortiz, secretario privado de la Alcaldía, tiene asignadas las funciones de alcalde mediante resolución firmada por el titular. Con fecha del viernes pasado, John Jairo Torres dejó firmada la resolución 094, que lo comisionaba para viajar a Bogotá y dejar con asignación de funciones a su secretario privado, Carlos Cárdenas Ortiz, desde el lunes 7 al viernes 11 de marzo. Cárdenas envió un mensaje de tranquilidad a los yopaleños y aseguró que no habrá elecciones atípicas en Yopal. Las chivas del llano, meten las narices en todo.